¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted. Presente en el capítulo que son los amigos que ven acá, donde nos quedamos acá intentando llegar al primer camión. Así podemos salvar a Schaefer, que lo terminaron secuestrando, así que... Ahora nos deberíamos encargar de todos estos que están acá, a tener cuidado. Un poquito con esto, eh. Te vas, vos te vas. Vos te vas, chabón. ¿Te puedo decir? Ah, que hay dos. Ok, la risa. Ahí se dieron la vuelta. A ver, ahí vimos que se dieron la vuelta, pero cuando venimos acá, creo que... No creo que se den la vuelta, eh. No, no quiero gastar balas. ¡Está vivo! ¡Lacón! Bueno, no pasa nada. Por lo menos los matamos. ¡Bajen las cabezas! Fuera. 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 No, la necesitaba. Ok. Bien. Acá les voy a decir algo para que puedan pasar este nivel. Esta parte de acá. A ver. ¿Dónde está la base? Por acá hay una ballesta, eh. O acá, acá, acá. Acá está. Agarran el máximo de esta ballesta. Son seis, así. Todavía no nos vieron. Miren. Les voy a decir. Acá, justamente, acá atrás de la pared, acá hay un secreto. Saltan para acá. Y encuentran otra ballesta si tienen el máximo de varas de ballesta. Porque son seis el máximo, así que... Bien. No, dos. Ah, pensé que eran más. No me acuerdo que eran seis. A ver. Vamos. ¿Dónde está el único? Ah, se está acabando. No, no nos vio. No, no nos vio el hijo de nena. No, no nos vio el hijo de nena. No, no nos vio el hijo de nena. No, 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 no. No me vio. 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 Debo de estar viendo cosas. Ay, de pedo no nos vio. No, no, no. Toma. Es con la granadita. No, ahora no, ahora no. Dispara... Le disparamos después a ese, eh. Primero a este. ¿Nos vio? No, no nos vio nadie. Ok, y ahora le disparamos a aquel. No. No. No, no, no. Nos pasamos para acá Agarramos todo esto ¿Y el de la escopeta? ¿Dónde está el de la escopeta? Ahí lo vi, lo vi Ok, ok Aún no le pegamos a este Esperemos a que el de la escopeta se vaya Y ahí le pegamos No nos puede ver fácilmente Ah, nos recagó A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, cuando le doy la vuelta Bien, ahí está Uh, hay un tocho ahí, eh Aprovecharía ir contra el de la escopeta Parece que la básica no la voy a utilizar, eh A ver, apenas el de la escopeta se dé vuelta O el pistolón Vamos a avanzar Vamos a esconder en aquella piedra En la que está él parado O si no es así, miren Apenas se dé la vuelta Bien, ahora Ah, y ese nos vio, eh Ese casi nos vio No, es que dé la vuelta Ah, fuck Parece que nos vieron, eh Sí, nos revieron No nos viste, no nos viste La concha, mi madre No quería Acá lo deberíamos de perder Bien, fuera y fuera Y en dos en uno Le hicimos bien ahí Nos decimos de los, de los más pesados del juego Ok, ahora se va a eliminar a todos estos Me salió como el culo de la estrategia Pero bueno Ojo Ahora vienen francotiradores Eliminamos a este Fuera bro, me saludo Mandarle un saludo a José Uh, ya Tengan cuidadito Voy a tirar una granada por ahí ¡Espia! Uh, una escada Me cae Aquí Uh, ese casi nos da mierda, eh ¿No te traes? Bien, fuera Ojo que hay otro Más Miralo, miralo Bien, aceleramos Bien, quedamos A ver, y ahora Nos pasamos por acá porque hay munición Mira ¿Esta qué es? Ah, una granada A ver, no sé si puedo quedarle A la metrachita de su casa A ver Podría calcularla perfectamente bien A ver Puedo quedarla perfectamente Ahí Debe ser más arriba Debe ser más arriba O literalmente Nos llega No, parece que nos llega No, parece que nos llega Ah, me está cagada Nos llega Ah, ya está A ver Empujamos esto para adelante Y vamos a ver Si le podemos tirar La granada Nos llega Nos llega Así que la tenemos que Estar bien A ver No, me matamos No Mal ahí A ver Ok Tiro a granada Ahí Y estamos Exactamente Bien ¿Están moviendo las dos? No, aquí están A ver Los dos ¡Fuera! La metrachita ¡Fuera! ¡No! ¡Qué va a ir ¡Fuera! Casi me pega ¡Fuera! ¡Aguas! 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 Ok Pasamos No, está aquí ¡Cornudo! ¡Ese dios ha metado nada! Oh, cuidado ahí, eh Eso creo que tiene escopeta No, es que es escopeta No, sí tiene escopeta Ah, no, se tiene hino Ahí Hay que matarlo Como que no es la bala de madro Morito Bien Sí No, daño La pistolita No No Está bien ¡Ah! No, no, estoy bien Bien Genial Bien Casi nos pega Bueno, nos pegó Sí A la verde ¡Fuera! Voy a tirar una granada Por ahí Un poquito ¡Fuera! Bien Bien Por fuera hay falta de vida ¡Sigue adelante! ¡Cúbreme! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a encargar primero de los cochos ¡Están muy bien! ¡No, los franques, los franques, los franques, los franques! ¡Los franques! ¡No, Dios mío, los franques! Bien Ahí No, me hicieron pelota Me hicieron pozo, Dios mío ¡Ah! Me hicieron pozo ¿Qué me llamó? No, deja No, no, me cago ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, primero de los franquitadores Esos son los franquitadores Yo caí Hay una hora ¡Vamos! ¡Vamos! A la misma Estoy por pegar sin balas ¡Todo despejado! ¡Uff! ¡Dios! Vale Vale Yo la sostendré ¡Tú llegaste primero! Bien ¡Ay! Rosó Eso estuvo cerca La caída es larga Parece que esa viga es la única forma de cruzar Creo que veo una cuerda allá abajo Bien, quédate ahí Voy a bajar a la cuerda Cerca Cazamos la ojete A ver, acá si te vas No agarras la cuerda para Elena Mira lo que dice Eso es lo que dice Elena ¡Hey Nate! ¡Vuelve! Bien, aquí está la cuerda ¡Atrapa! ¡Listo! Y ahora nos vamos ¡Sí, sígueme! Saltamos rápidamente Y saltamos listo Vas a tener que saltar para lograrlo ¡Yo te atraparé! ¡Te tengo! ¿Ves? Muy fácil Sobrecita Es muy fácil Ok Ok Dame una mano Dame una mano Me empujaremos Eso es ¡Hey! Ahora podemos subirnos a esta cosa ¡Vamos! Bueno Ten cuidado Solo Dios sabe cuántos años tienen estas tablas Vamos a ver ¡Hey! ¡Encontré una cuerda! Bueno Elena encontró una cuerda Bien, subamos Elena parece preocupada Arra Dale Elena Correte Bien ¿Y ahora? Hay que venir acá Ah, sí Esta parte me la cuervo Está trabada No hay forma de que pasemos por aquí Bien Intentaré encontrar otro camino Abrirla desde el otro lado Tú quédate aquí Bien Solo Trata de ser sutil No debemos llamar la atención Innecesariamente Sutil Sí Lo tengo Bueno A ver Nos venimos acá Y nos subimos acá Y saltamos directamente acá Un brazo fácil y sencillo Bueno Tan sencillo no parece Venimos acá Y ahí Saltamos Y listo Venimos acá Y listo Les recomiendo Esa es la necesidad Que no toquen lo rojo Porque se caen Ok Acá tenen Cuidadísimo Me cago Ya me escucharon Están allí arriba Y sí Boludo Se me escuchó todo Ahora me matan el aire Ale Bien Fuera Tengo una granada Damos la granada Ok Headshot Tiramos una granada Ahí Y me cago muriendo Y sí Ahora casi Ya casi Y lo hago Sutil A ver Tiramos la granada La granada Tiramos la persona Agarramos todo esto Jaltamos Acá Bajamos rápidamente Y le espalmamos el cuadrado Acá hay que ir rápidamente Rápido para acá Así no nos detectan Y sí Nos terminan detectando No se mide la data No puede tirar No puede tirar tan Perfecta esta granada Boludo Ahí no está Acá Fuera Ok No se la puedo creer Que había uno con granada Con granada Dios Ya me estoy Hasta mareando Con Escopeta A ver Yo lo que hago Básicamente Es hacer así Miren Me coloco En esta parte Apunto Para abajo A ver si hay uno Por ahí No No hay uno Apunto Ahí porque Ahí hay tres Ahí Y tiro Después No le disparo Porque Hay más crack A la mierda Los que vienen En encima Ahí Tengo que Tengo que encargarse De menos De esto Porque Si no Estos Son los que vienen A menos Paranel Bien Fuera Todos Listo Listo Fuera Ahí Esa es la Sutileta No me No me Esperaba Pensé que Este Ya la había Matado No le des la espalda Nunca le digo No le des la espalda Nunca le digo Y era el último No Epic Fuera Listo A ver Lo mismo Lo mismo de siempre Me coloca acá Apunto Para abajo Le doy ahí Me vengo acá Lo mismo es acá Aquí no me jodan Porque son más de 80 Desde ahí Listo Fuera 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 Uno 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 No puede ser Qué mala suerte Estoy teniendo En este capítulo Y nos de nuevo acá Apuntamos Para A ver Voy a traer A ver Si puedo Bien 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 Oh no Que creo que es el de choqueta Ay dios que dale uno Ay gracias No se cayó Estamos todos tranqui Si Fuera Fuera de la sutileza bro Cuidado que hay Tengo acá Míralo, míralo Ahora nos pasamos rápidamente Para acá Porque hay un cantero justamente Mirá, a ver ya te conozco, Kruk ¿Están todos fuera? No, quiero ver Dame esta pistola Después esta Ahora si, me puedo agarrar Todo lo que viene siendo balas y todo eso Dios que complicada que es esta parte Más balas Ok Ok Bajamos Y no nos va a destruir un gusto Bien, abrimos la puerta a Elena Basta de sutilezas Díselo al muchacho del RPG Díselo al muchacho del RPG No estoy del RPG Ahí ya ya Y... Está difícil Apenas moría ya Ya decía que estaba difícil Es que me disparan a tiro entre 8 Así no se puede A ver Voy a dispararle de ahí Ahí A medida que me disparan Ahí Fuera uno Es que la gran mayoría aparece Si, la ola de la gran mayoría Ten cuidado con tu escudo A ver, a este le gusta No, 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 no No tengo balas No tengo balas Si me dice que se murió todo eso Se va a morir Caerse de culo Fuera Tenemos impacto, ustedes tranquilos Ustedes tranquilos o son nerviosos Aquí, pistolón, pistolón, pistolón Fuera Nooo Me la jugué mal No, todo es del frijacón Mira, por lo menos la cambié No 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 por eso Perdón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puede ser, no lo estoy viendo, ahí. Oh, me cae muriendo, me cae muriendo. Me cae muriendo, ahí. ¡Safi! 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 ¡Fuera! ¡Uff! ¡Cabón! Objeto que viene uno. De el peso. Me queda una ola, eh. Quería agarrar la pistolita. No, no, la bola. Sí. Franco. ¿Dónde está el Franco? No, este es el pistolón. Acá está, acá está. No te la puedo creer. Fuera. Bien. Lo vencimos. Ahora pasamos directamente para acá. Agarramos las balas. Bien. No, yo iba a agarrar un azar. No sé. Mátalo. Otro sangretirador, boludo. Perdiste. Nooo. Me mató un tiro. Nah, 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 nah. Ahí ya me están, acá ya me están re cagando. Acá ya me están re cagando. No puedo ser que tengo que hacer todo de vuelta. Ahí está. ¿Dónde hago un punto de control? A ver, vos. Acá está. Vos. En alter también. Acá está. Acá hincharon los huevos. Uy. Se les perdió la gran obra de esto. Ahora el pistolón. No. No. Fuera. No. La tiro con el chulo. Ok. Vamos. A ese. No. Ok. Está complicado, eh. En las bolas. Mira. Ahí está el mundo de chaceta. Ahí está el mundo de chaceta. No sé cómo explicarse este capítulo. Fuera. A casa, brother. A casa. A casa. A ver si me lo puedo encargar de ahí. No. Se me lo puedo encargar de ahí. No. Bien. Fuera. Fuera. Quedate en casa. Cuarentena. Chuchis. Ay Dios. Ya quiero un punto de control. Dame un punto de control. Dame un punto de control. Colt. Casi un poquito. Bien. Fuera. Ahora. Esto. Bien. Uff. Qué pesado. A ver. Ahora sí. Dame un 4. Dame un 4. Dame un balito. Dame un 8. Debo agarrarme acá. Sí. Ojo. Acá. Antísimo. Bien. Ahí. Este suelte me mató. Con razón. A ver. Me voy a sumar un poco. Debe a ganar un poquito. Debe a ganar un poco. Debe a ganar un poco. En poco. Ese es un puro mazo para mí. Ahora sí. A ver la ley. ¡Ya. No. Vivato. Más duro que Perón Dios, me calenté, boludo Esta parte y esta, no doy más Voy 31 minutos Vale Elena, a ver si le puedo dar un tiro Déjame subir, déjame cargar quería decir Ok, run Nos venimos rápidamente para acá gente Y subimos, así los agarramos por la estalla Y a este lo agarramos a ti Listo, a casa Quédense en casa Literalmente Dale, ponemos Y listo Ahora solamente hay que correr Y apertar circulación no nos pegan Uuuuh A ver, primero vive A ver, justo acá tenemos francotiradores A ver, justo acá tenemos francotiradores A ver, soy yo Mira, como hay un Un cohete, a ver ¿Dónde está el cohete? Ahí está Disparamos primero al cohete Y así nos dejamos de 1 De paso 1 2 3 4 4 5 6 7 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 9 11 10 11 12 12 13 13 12 13 13 14 15 16 16 17 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 19 20 20 20 21 21 20 21 22 22 22 22 23 23 Listo, se quedaron en casa Quédate 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 en casa, bro Ahí me quedaron justo cuando le iba a dar el tiro Quédate en casa Fuera Quédate en casa Ay, no le pegué de ojete A ver si pasa uno Les mata a todos No, seguramente pasó uno Quédate en casa Quédate en casa Vale, de una Dios Hay uno que me atacó No sé de dónde Creo que de atrás me atacó Bueno, todos se fueron a casa Ahí están Ah, ese hijo de puta Ay, no tenemos mucho tiempo Tenemos que... Detrás de ti No, quiero la en el cuarto Y listo Uh, acá hay que correr, eh ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Sigue adelante! ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Vamos, vamos, vamos! Es para mí, I like it Fuck Bien I like it Ay, 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 ay No era por el otro lado, trato Ay, no Ay, eso me va a salir un nuevo capítulo, dale Bueno gente, a ver, creo que voy a terminar acá este capítulo Tengo un nuevo capítulo, por favor Ahí está Lazarevich Monten guardia, estén alertas ¿Dónde está Schaefer? No lo sé, deben tener una bruza para cualquier Dudo Schaefer tiró, boludo Tiró Schaefer Uy, se la pegué Uy, me la re puso este ¿Ese que tiene algo que me la pegué en la cabeza? Morite, listo, a casa, brother Te quedaste sin cuarentena Está infectado Uy, 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 que los acabo de ver Anda, te cagas, viejo Ay, parece que me había pegado a mí, pero no Está fudo Está fudo Apuntamos aquí, por favor No, me la tiró justo. Le impactó a Elena, le impactó a Elena. ¡No! Me lanzó granadas, ¿en serio? A ver, no es tan difícil esta carta. Bueno, mejor me callo porque me están haciendo pelota. El poquito creo que por ahí... Alguien lanzó granadas. Así que... ¿Cuánto tiempo? Voy 40 minutos. Bueno, va a ser un poquito largo este capítulo. Listo, fuera. No, un tocho, un tocho. Un techo, ya, de hecho. Un chete, viejo. Bien, ahí. Se lo come de grande. No, se me dio ahí. Morite, rancio. Bien, subimos acá. Ah, y acá hay varios esperándonos. Es el de la granada, ese. A casa. Fuera, listo. Uy, no era el último. Nos viro con otro. Franco, tirador. A casa. Son dos en el mismo lugar, sí. Listo. A casa. No. ¿Y dónde son los otros dos? Ahora voy a usar la hand. Esta. Otro más acá arriba. Fuera. Y otro más. Ahí. Fuera. ¿Ya está? Sí, ya está. A ver, ¿dónde está mi pistolita? Sí, la perdí. No, da. Deme un pistolita. A ver, uno de estos amigos tuvo que haber tenido pistola. Porque no puede ser que no haya. No, no, a ver. Más balas, más balas. Dame una pistolita. Bien, la que quería. Justito. Bien, vamos. Lo voy a ir, lo voy a ir dejando hasta acá, ¿eh? Le apretamos el ángulo. Le doy 42 minutos. Dale. Dale. Bueno, gente, lo voy a ir dejando hasta acá. Lo voy a ir dejando hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Actúen la campanita que subo videos que así todos los días. Y pueden seguirme en mis redes sociales que se los voy a dejar al principio. Y, gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Y... ¡Chao! ¡Chao!